En una ceremonia simbólica, más de 50 estudiantes de la Escuela Eulogia Borges Pérez recibieron sus lentes gracias al programa de servicios médicos de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Junaev en manos de los representantes de la Corporación Municipal de Quillón y la directora del establecimiento educacional. Es muy bueno y me funciona súper bien porque para todas las niñas es bueno. Y es una ayuda muy grande y para mi familia también es un honor recibir esto. Me parece bien porque hay muchos niños que a veces lo necesitan y no tienen esta oportunidad de tener los lentes. Y por mi familia, por una parte, estoy feliz. Más de 300 alumnos de los establecimientos públicos de nuestra comuna fueron beneficiados de los dos operativos médicos oftalmológicos que se realizaron en el primer semestre. Los estudiantes tuvieron controles con especialista y desde hoy comenzaron a recibir sus lentes en sus respectivos establecimientos educacionales. Este programa ya lleva por muchos años a través del Estado de Chile que beneficia a todos los niños y niñas de nuestro país. Estamos hablando niños de los colegios municipalizados, colegios particulares subvencionados. Hemos sabido de que hay poca información para algunos papás específicamente para los colegios particulares subvencionados. Lo vamos a llevar directamente a lo que es el área de oftalmología, donde tenemos la gran cantidad de problemas con muchos niños. Vamos a hablar de la comuna de Quirión, obviamente. En el día de hoy se le hizo entrega ya del primer control de este año. He incorporado a los pesquisados, que estamos hablando de los niñitos que vienen desde kinder, pre-kinder, a beneficiarse y también este proyecto al niño y a la niña le significa de su desarrollo educacional hasta la enseñanza superior. Cabe destacar que el objetivo del programa de salud CUNAEB pretende resolver los problemas de salud vinculados al rendimiento escolar, tales como problemas de visión, audición y columna, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los beneficiarios a través de las acciones clínicas y preventivas que contribuyan a su mantención en el sistema escolar.